Nada es negro, nada es blanco, pues es a la realidad Cuando crees que todo sabes, es que nada sabes yo Cuando dices yo lo haría, o hace tiempo vuelto a estar Fijando en un solo punto, puedes ver lo que hay Si no tienes todo tan claro, déjame dudar Que si es lo que los otros hables que pensar Con el tiempo nada cambia, solo hay forma interpelar Pues los hechos que están hechos, esos lo van a cambiar O el cerebro está pa' eso, pa' pensar y razonar No sé tú menos ni máquinas en esta mierda de ciudad Sino libres libertarios por la forma de actuar Si lo tienes todo tan claro, deja de dudar Que si es lo que los otros hables que pensar Yeah, hey No sé si lo tienes todo tan claro, que si lo tienes todo tan claro, yo tengo que estar Gracias.